La espera me agotó No sé nada de vos Dejaste tanto en mí En llamas me acosté En un lento degradé Supe que te perdí ¿Qué otra cosa puedo hacer Si no olvido moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará Sin resolver La rápida traición Salimos del amor Tal vez me lo busqué Mi ego Va a escallar Ahí donde no estás O los celos otra vez ¿Qué otra cosa puedo hacer Si no olvido moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará Sin resolver Sin resolver No lo sé No lo sé Cuánto falta No lo sé Si es muy tarde No lo sé Si no olvido Moriré Y otra cosa Y otra cosa puedo hacer Y otra cosa puedo hacer Y otra cosa puedo hacer Ahora sé Si no olvido moriré Si no olvido moriré Si no olvido moriré Sin resolver Amén.